Lápiz, papel, school and office supply. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Atorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 787-754-0111. Bueno, hay despedidas de soltera que son divertidas, pero hay otras que son desastrosas. Mira esto. La despedida de soltera será épica. ¿Eda? Cercan. ¿Qué pasa? Viril, mamá, ¿dónde está Eda, chicas? Me robaste el corazón esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, aquí tengo los participantes del Open Talent Show. Todos con estilos diferentes. Gracias por haber estado con nosotros, pero... El que pasa o los que pasan a la próxima ronda, lo es... Edwin Santos, lo pasado, pasado. Edwin, pasa a la próxima ronda. Míralo ahí. Y ya me invito, viene por ahí lo nuevo. Por amor o por dinero. Eso viene ya me invito aquí en Telemundo. Pero... Nadie deja que corren, Nadie. Saluda a la mamá de Nadie. Suheili. Nadie, dale, dale. Mami, feliz cumpleaños. Te amo. Te envío un beso. Felicidades, Suheili. Felicidades. Y finito va a estar mañana en Yabucoa a las 9 de la mañana con bingo gigante, con premios. Mira, concha acústica de Yabucoa a las 9 de la mañana. Finito el café, cremita gratis para todos los que vayan. Así que mañana finito en Yabucoa a las 9 en la concha acústica. Y el miércoles San Sebastián en la Plaza Pública. El miércoles San Sebastián. Y ahora, ya para mismo, 641-2178, 641-2178, el tiro ganador. Viene, vamos arriba. Por 100, por 200, por 300, hasta 400 dólares. Primera llamada, hello. Buenas noches. Hola. Sí, ¿quién me habla? Buenas noches. Raisa. ¿Quién? Raisa, Raisa. Raisa, ¿quién tú quieres que lance la bola por ti, mi amor? Finito. Finito, pues dale. Finito. Dale, finito, dale. ¿De dónde? ¿De 100, de 200, 300, 400? 200. 200, finito, viene. Vamos, vamos. Finito a la una. Vamos. Finito a la dos. Finito a las tres. Tieneslo. No, no pudo ser. Mi gente, lo dejamos con Me Robaste el Corazón. Nos vemos el miércoles, Puerto Rico. Gracias. Muchachos, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. La mano pa' allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sigidigidú, 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 sigidigidú. Nos vemos. Dale, Moncho. Sigidigidú, sigidigidú, sigididigidú.